Toda esta basura se generó en solo tres días y la mayoría procede de Nueva York. La grúa la lleva a la cámara de combustión para convertirla en electricidad. Pero no estamos en la ciudad de Nueva York, sino en el estado de Nueva Jersey. Los residuos neoyorquinos no se procesan en la ciudad, sino que acaban en lugares tan lejanos como Ohio, Pensilvania o Carolina del Sur. Y para transportar la basura se necesitan miles de trabajadores, camiones, trenes, grúas e incluso barcazas, que operan sin parar para enviar los residuos a través de la costa este. Este sistema le cuesta a la ciudad cientos de millones de dólares. Y esto es lo que ocurre realmente con los 3,2 millones de toneladas de basura de la ciudad al año. La flota de 2.000 camiones de basura empieza a recorrer las calles a las 5 de la mañana por orden del Departamento de Sanidad de la ciudad. El es Frank y tiene 23 años de experiencia en el rubro. Para cuando sale el sol, Frank está yendo a la estación de descarga en el vecindario Upper East Side. El vehículo se detiene en la estación de pesaje para que la ciudad lleve la cuenta de la cantidad de basura que se produce y luego se descarga la basura. Los tractores mueven la basura a los contenedores bajo suelo. Otra máquina comprime los materiales y se usan colchones como esponjas para absorber los líquidos. Una vez que el Departamento de Sanidad sella un contenedor y lo traslada hasta el muelle, la responsabilidad pasa a Cobanta. Esta empresa de conversión de residuos gestiona dos estaciones de transporte marítimo en la ciudad. Los contenedores se acopla por el cráneo y se ponen en el barco. 48 contenedores se ponen en el barco. Cada uno de estos contenedores representa un carácter que hemos tomado fuera de las calles de la ciudad, fuera de los túneles, reduciendo las emisiones de carbono y reduciendo la congestión de la infraestructura de la ciudad. Después se acopla un remolcador a la barcaza. Ahora está al mando el Capitán Jason Harris. A las 9 y 30 de la mañana recibe el visto bueno para zarpar. Chess surca con seguridad una de las vías navegables más transitadas del mundo, a lo largo del río este y a través del puerto, hasta Staten Island. Tres horas más tarde, la barcaza ingresa a la estación de transporte global. Luego un tren lleva la basura a una de las instalaciones de conversión de residuos de Cobanta. En ocasiones se usan camiones. Toda la basura residencial de Manhattan va a parar a instalaciones como esta para ser incinerada y convertida en electricidad. Esta instalación procesa hasta un millón de toneladas de residuos al año. Los tractores empujan la basura para que caiga en la fosa, que tiene 28 metros de profundidad y 82 metros de largo. Una garra mecánica gigante desciende sobre la basura. Con un solo movimiento puede recoger la misma cantidad que transporta un camión de basura. La garra construye un muro de basura para evitar que caiga por fuera del foso. Además, esto crea más espacio para los residuos nuevos. Dos guerras trabajan en conjunto vertiendo los residuos en las tolvas que van al incinerador. Romeo es un operador experto en garras gigantes. Disney se inspiró en una planta de Cobanta para la secuencia del incinerador de Toy Story 3. Los incineradores funcionan a casi 1.100 grados Celsius y tardan entre una y dos horas en quemar la carga de una tolva entera. Russell vigila mientras la caldera genera vapor, lo que hace girar esta turbina y genera energía suficiente para alimentar esta planta y 46.000 hogares de la región. Después de que todo haya ardido, solo quedan cenizas y metales. Con este imán se extrae suficiente metal como para fabricar 21.000 autos, y las cenizas sobrantes se usan para cubrir vertederos. Luego la planta se encarga de los gases desagradables que provoca la quema. En primer lugar, los gases sobrantes pasan por un lavador de gases. Se usa la echada de cal para limpiar los gases ácidos, y el carbón activado absorbe los contaminantes. El aire avanza por un filtro de mangas, que está compuesto por un conjunto de filtros. La conversión de residuos en energía también produce emisiones de CO2, pero en un año evita el millón de toneladas de emisiones de CO2 que habría producido un vertedero. La ciudad espera seguir trasladando la basura por vías fluviales a instalaciones como esta, lo que forma parte del objetivo de que ya no haya vertederos en 2030. Pero el objetivo es cada vez más difícil de alcanzar. Solo el 30% de los residuos de Nueva York se convierte en energía, y el resto acaba en vertederos perjudiciales que producen metano, en lugares tan lejanos como Carolina del Sur y Ohio. Y mover los residuos cuesta mucho dinero. La exportación de basura le cuesta a la ciudad unos 400 millones de dólares por año. Entonces, ¿por qué la ciudad envía su basura tan lejos? En 1881 las calles de Nueva York eran notoriamente sucias. Como esto causaba enfermedades, se creó el Departamento de Sanidad a fin de limpiar las calles. Y el departamento cumplió su misión. Pero en poco tiempo la ciudad se quedó sin espacio para desechar toda la basura. A principios del siglo XX, la ciudad empezó a verterla en el océano. Aunque era ilegal, el 80% de la basura acababa en el mar. Esta práctica se realizó hasta 1934, cuando un caso de la Corte Suprema obligó a la ciudad a cambiar de estrategia. En los 70, los incineradores que se usaban en la década de 1900 se cerraron porque no cumplían las normas de aire limpio de la EPA. Así que la ciudad abrió vertederos en los cinco distritos, uno de los cuales fue en cierto momento el más grande del mundo. En 1973, Nueva York urbanizó el vecindario Lower Manhattan con montículos de basura. Pero ni siquiera eso fue suficiente, ya que la ciudad comenzó a enviar sus residuos a otros estados por falta de lugar. La exportación de basura es una práctica costosa con una gran huella medioambiental. Y hace que la carga caiga sobre comunidades muy alejadas de estos rascacielos brillantes. Por ahora es la opción que tiene la ciudad de Nueva York. Sin embargo, el departamento dice que la solución sería que los neoyorquinos generaran menos residuos. Trash es como una de esas cosas que se ponen fuera y olvidan de eso. Creo que todos deberían saber lo que pasa con lo que se retiran. Si sabes dónde está y no le gusta dónde está, tal vez encontrarás formas de reciclar las cosas. Nunca tomaría nada de nada de casa porque mi esposa no permitiría. Pero, hay un pero ahí. Si veo algo que es Star Wars, voy a buscarlo y si es bueno, voy a tomarla de casa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!